hola qué tal yo soy Luzma y este es un delicioso atole de cajeta ahorita mismo les digo cómo hacerlo pero antes les voy a presentar una amiga que está de visita con nosotros y que hace riquísimos atoles hola soy Ana de Pasteles La Moreliana y el día de hoy estoy aquí en casita con Luzma y vengo a invitarlos a que pasen por mi canal a ver esta rica y deliciosa receta de atole de avena con piña es una receta muy saludable aparte está riquísimo y muy bueno para los que padecemos de la mala digestión los espero por mi canal bye se ve rico verdad pues no dejen de ir a verlo aquí está la lista de ingredientes para el atole de cajeta o dulce de leche y vamos a empezar midiendo medio litro de leche fresca y nos vamos a la cazuela o ollita donde vamos a preparar el atole y vamos a poner primero la cajeta esta cajeta yo la hice con leche condensada al final les dejo un enlace para que vean cómo la hacemos en casa que sale riquísima y nada nada cara pues ya que tenemos la cajeta toda en la cazuela vamos a agregar la leche que ya habíamos medido le vamos a poner una rajita de canela una pizca de bicarbonato para neutralizar la acidez y que no se nos corte y vamos a medir aparte media taza de leche donde vamos a diluir una cucharada y media de fécula de maíz vamos a mezclar bien hasta que ya no haya bolitas de de la fécula que quede un atolito bien bien mezcladito y la vamos a reservar cuando tengamos en la estufa la cazuela vamos a estar moviendo no vayan a dejar primero al fuego no hay que mover inmediatamente porque acuérdense que pusimos primero la cajeta que es muy densa y si la dejamos al fuego sin mover se nos puede quemar ya que se desbarató la cajeta ya podemos dejar un ratito sin mover y volver a mover siempre hay que raspar el fondo de la cazuela para evitar que se nos vaya a quemar nuestra leche y entonces vas a ver a cajeta quemada ahí verán si la quieren quemadita bueno pues ahí la vamos a tener en el fuego y cuando empiece a echar burbujitas hay que meterle la cuchara de madera y esta va a empezar a burbujear y va a empezar a subir lentamente porque tiene la cuchara y mientras vamos por la fécula de maíz y la agregamos de una sola vez sin dejar de mover nuestra nuestra mezcla de leche con cajeta vamos a raspar el fondo y los laterales de la cazuela moviendo suavemente mientras se empieza a hervir de nuevo acuérdense que agregamos la fécula y se enfrió la mezcla tiene que volver a tomar temperatura para volver a hervir cuando empieza a subir hay que bajar la intensidad del fuego para controlar el hervor y dejarla así durante dos minutos mínimo para que se cueza la fécula una vez que está bien cocida la fécula lo podemos probar pero se va a notar en que se queda así bien embarradito en el cucharón o en la palita entonces lo llevamos a colar bien caliente para que se quede en la coladera todas las ramitas de la canela aquí está y cualquier grumito que pueda tener de la fécula y listo para la taza esta es una bebida deliciosa altamente nutritiva por su contenido de leche y que les puede encantar a chicos y grandes de la casa van a ver qué rico se toman su leche y se quitan el frío porque ya está la temporada de frío que hay que cuidarse y hay que tomar bebidas calientes espero que les haya gustado esta receta y que vayan a visitar a su canal y en la caja de información les dejo enlaces de muchas de nuestras amigas que también se pusieron a hacer ricos atoles para todas ustedes y los invito a que le den me gusta a este vídeo que lo compartan con todo mundo y si no están suscritos al canal suscríbanse aquí les dejo un loguito de recetas de luzma le dan clic y se van directo a suscribirse y también les dejo enlace para que vean otras bebidas que hemos publicado aquí en el canal el recetario navideño desde luego un abrazo bye